Muchas gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros integrantes de esta decimoséptima legislatura, también saludo a quienes nos visitan y a quienes nos ven y escuchan por las redes sociales. Norberto Bobbio nos dice respecto del Estado de Derecho que es aquel Estado que tiene como principio inspirador la subordinación de todo el poder al derecho, desde el nivel más bajo hasta el más alto, mediante el proceso de legitimación de toda acción de gobierno que fue llamada desde la primera Constitución escrita de la época moderna como constitucionalismo. De conformidad con los datos obtenidos del Senado de la República en el año 2021, en México son explotados sexualmente entre 80 y 85 mil niñas, niños y adolescentes. Nuestro país ocupa el primer lugar en difusión de pornografía infantil. Adicionalmente, somos conscientes que las infancias con discapacidad física e intelectual son especialmente víctimas de violencia sexual, incluidas las perpetradas por pederastas. De acuerdo con el Inegi, tan sólo en el año 2015, 4.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 19 años fueron víctimas de violencia y delitos a través del entorno digital, en donde con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su informe sobre trata de personas en México, más del 50 por ciento de los delitos cometidos vía internet se relacionan con la pornografía y la trata de niñas, de niños y de adolescentes con fines de explotación sexual. De acuerdo a los datos de la entonces Policía Federal Preventiva, también se señaló que la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a través del internet y principalmente por medio de videojuegos, crece a gran velocidad, ocupando ya el tercer lugar de los delitos cibernéticos, sólo debajo de fraude y amenaza. Hoy, Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional en turismo sexual infantil, una atroz realidad conocida en estas tierras desde tiempo atrás, cuando una banda de criminales compuesta de empresarios y políticos del más alto nivel estatal y federal fue desmantelada públicamente en todos los medios nacionales por el trabajo valiente de Lidia Cacho. Hace unos meses también fuimos testigos a nivel nacional de otro descalabro en la materia, en donde el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México logró que se aprendiera a los líderes de una banda rumana cuya principal función era precisamente la trata con fines de explotación sexual. En este sentido, nuestra gobernadora Mara Lezama, consciente de la gravedad de esta denigrante situación que provoca la mayor de las afrentas, convocó a la gran alianza contra la explotación sexual infantil entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, a la que se suma también la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, para enfrentar con acciones concretas y tenacidad esta vil situación. Hoy quiero reconocer el trabajo de cada semana sin falta que realizan mis compañeras y compañeros de la Comisión de Justicia sesionando en Cancún de forma ininterrumpida, junto con los representantes de la Fiscalía General de Justicia, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y del Tribunal Superior de Justicia, todos ellos del Estado de Quintana Roo, con quienes seguiremos trabajando para más temas como el turismo sexual e incluso ampliar más las penas de estos delitos. Hoy a los legisladores nos corresponde establecer el marco jurídico para que esta miserable, ruin e inhumana actividad sea aniquilada de nuestra sociedad, sean quienes sean los sujetos activos. No debe haber disimulo ante estos repulsivos y depreciables hechos. No podemos tolerar como sociedad que nuestras hijas e hijos menores de edad se vean vendidos como una mercancía, lastimados por satisfacer un perverso deseo. Todos los estudios revelan que estas ilícitas y patológicas operaciones suceden por la miseria moral, económica y social. Ha unado a la indiferencia de las autoridades y se combina la miseria, el desdén, la frialdad para destrozar el cuerpo y el alma de miles de niñas, niños y adolescentes. En este momento, diputadas y diputados, tenemos la responsabilidad al ocupar este sitio de ejercer toda nuestra capacidad como poder legislativo para detener este indignante atentado contra nuestras infancias. Ejercamos, pues, todas las medidas legislativas contra toda forma de perjuicio y abuso físico o mental. Nuestras infancias no se laceran, no se venden. Luchemos hasta que garanticemos a nuestras niñas, niños y adolescentes una sociedad exenta de toda violencia. Es cuanto. Muchas gracias.